Hola, este... Este... Two thousand years later. Ah, eso es todo lo que iba a decir. Hola. Hola. ¿Por qué me mataste? No sé. ¿Por qué lo hiciste? No sé. ¿Por qué me disparaste ese láser? Yo no lo hice. Sí lo hiciste. ¿Por qué me haces esto, Aarón? Déjame ir. ¿A dónde? El accidente no fue tu culpa. ¿Qué accidente, Aquila? Aquila está muerta. ¿De qué hablas? ¿Por qué me mataste? Mike. ¿Por qué lo hiciste? No quería hacerlo, bro. Bueno... Jejeje. 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 ¿Qué te ríes, Aarón? Hola. ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Por qué nos haces esto? ¿Cómo? ¿Por qué nos haces esto? ¡No puede ser! Traidor. Tú me echaste del lago. Tú me mataste con tu propia espada. Tú me lanzaste un láser. ¡Ah! ¿Ah? Ah, solo fue un sueño. ¿Por qué? ¿Por qué?